¿Qué profundidad tiene? 12.05 12.05, o sea, 1.250 metros Con seguridad, estamos dentro del ascensor más largo del planeta Descendiendo por las entrañas de la cordillera, hacia el centro de la Tierra ¿Le gustaría saber cómo se siente descender 1.250 metros bajo Tierra? Aunque no lo crea, a escondidad existe un mundo paralelo Un lugar no apto para claustrofóbicos o hipertensos En el que incendiosos mineros han perforado la Tierra hasta llegar al corazón de los Andes Se rompe el mineral del macizo rocoso Con dinamita Con dinamita, con explosivos, y es el que vamos a extraer y a los echaremos Una verdadera hazaña de la ingeniería Que nos demuestra una vez más Que los peruanos, cuando queremos Somos capaces de dejar al mundo Con la boca abierta La mina El Porvenir, de la compañía Amigo Ubicada en Cerro de Pasco, capital minera de Sudamérica Es una veta inagotable que lleva ya 59 años brindándonos mineral Aquí, a 4.100 metros sobre el nivel del mar Nadie puede imaginar, a simple vista Que bajo nuestros pies hay un ejército de termitas humanas Que perforan la Tierra a más de mil metros de profundidad ¿Y usted se ha encargado de que esto puntaje correctamente? Sí, ha sido ¿Todo está bien? Sí, todo con control ¿Seguro? Con control Ya, vamos a iniciar el descenso Estamos ingresando a lo más profundo de la mina Aproximadamente 1.300 metros de profundidad Hacia abajo Es lo más hondo de lo que ha podido estar Quiero olvidar todos los que estamos acá también Haciendo un viaje al centro de la Tierra Es una experiencia bastante interesante Porque en 3 o 4 minutos podemos estar Un poco más de mil metros por debajo del universo ¿Así de rápido? Sí, de rápido El ascensor desciende a la velocidad de 400 metros por minuto Y es sostenido por un cable acerado De 1.600 metros de largo Que llega hasta el fondo de la mina De un solo tirón ¿Se ha puesto a pensar? ¿Un edificio en el territorio? Sí ¿Cuántos pisos tendríamos? Ayer estábamos sacando el cálculo Y eran aproximadamente 560 pisos Las torres gemelas Las que se cayeron Tenían 110 pisos cada una O sea, las dos juntas Tenían más alto 1250 metros bajo tierra La idea de escuchar eso es simplemente aterradora Pero ¿qué estamos? Vamos a ver cómo trabaja la gente en esas profundidades De verdad es un viaje al centro de la Tierra Es increíble pensar que estamos a esta profundidad A más de mil metros Imaginarnos solo que sobre nuestras cabezas Hay cientos de miles de toneladas de piedra y cerro Es como para no creerlo Pero acá estamos En la mina más profunda de América Nunca pasó por nuestra cabeza Que abajo habían vehículos transitando por todas las galerías ¿Cómo diablos ha metido una camioneta acá? Ah, es igual Es igual con Tenemos una rampa de acceso del nivel cero Que es una carretera Que pueden bajar camionetas Equipos pesados Y toda la maquinaria que se puede ver dentro de mina Han ingresado por esa rampa ¿No la hayan desarmado? No, no, no Han ingresado por su parte 40 minutos para salir a 40 minutos para sacar el carro Ah, sí ¡Venga la circulina! Más de 55 años de antigüedad Se ha construido en varias fases En varias etapas La primera etapa ha sido hasta el nivel 560 Luego de ahí hemos promulgado En el 560 al menos 850 En el menos 850 Hemos ido promulgando Al nivel Menos 1250 La tercera fase Está programada para el próximo año Donde vamos a promulgar Hasta el nivel 1600 El tren subterráneo más profundo del mundo También transita por aquí ¿Y se escuchó el ruido? Los carines que vieron en el final Son locomotoras de 15 toneladas Eléctricas ¿Cómo han metido esta máquina hasta acá? ¿Cómo la han podido bajar? Tenemos una rampa de acceso que sale a superficie La sección es 4 por 350 Y lo ingresamos por esa rampa O sea, por su propio medio ¿Y él es ahí? No, por su propio medio Sofisticados bostros metálicos De varias toneladas Se mueven como pez en el agua Perforando la tierra En busca de zinc Lomo Y cobre Estas máquinas son sumamente especializadas Así es Son de última tecnología ¿Para qué sirve? Para hacer sostenimiento Para poder cable volting ¿Cuál es la máquina? Cabol ¿Cabo? Equipo Cabol ¿Cuál pesa aproximadamente? Está con 25 toneladas y media aproximadamente ¿Va a ingresar ese dinosaurio de metal a esa profundidad? No, lógicamente que la mina está diseñada para sus ángulos de curvatura y sus alturas que tiene el equipo Equipo 3 metros 20 con altura máxima y 12 metros de longitud total incluida la viga ¿Cuál es la dinamita? Un tiro, está lejos ¿Escuchaste? ¿Escuchaste un tiro? Es un disparo ¿Y eso no puede ocasionar derrubo? No, está lejos No afecta Me contaba que las explosiones se realizan acá de manera programada Sí, los disparos son un cuarto para las 7 de la mañana, un cuarto para las 7 de la noche Son disparos programados El cerro es perforado para colocar potentes cargas de dinamita El mineral principal de Milpo es el zinc Esto es lo que estamos explotando ¿Qué es lo que brilla? Ahorita lo que estamos viendo es este color marrón, es el zinc, ¿no? Y este medio amarillento que usted ve, este de la pirita ¿El oro falso? Es ese Prácticamente ¿Y el zinc qué aplicación tiene la industria? En construcción y producir diferentes aceros Bueno, el zinc ha empezado a bajar, llegó a 2.200 dólares la tonelada En estos momentos está a 1.700, ¿no? Luego del estallido, el Skylip martillera las paredes del forado Desmoronando las rocas que quedaron sueltas para evitar accidentes ¿De manera manual? De manera manual, esta es la forma de hacer caer las rocas sueltas Entonces, este equipo reemplaza esta barretilla Y la mayor cantidad de accidentes en el Perú es por caída de rocas, ¿no? 50 toneladas de presión es lo que aguanta cada centímetro cuadrado del techo de la mina Pensar en un derrumbe en este lugar es hablar de una muerte segura Por eso, las galerías son reforzadas con pernos helicoidales Que soportan hasta 10 toneladas de presión Estos son los pernos helicoidales que te están soportando 10, 8 de 8 a 10 toneladas Si no estuvieran estos pernos, el techo se desmontará El techo se cae y no habría seguridad para nuestro personal trabajador A esta profundidad nada puede fallar Un derrumbe o una inundación significaría la muerte para estos valientes mineros Cuando te preguntan dónde trabajas, si tú dices yo trabajo a 1.200 metros de profundidad, ¿te creen o no? La mayoría no cree porque es la única mina de Gran América, la más profunda que existe en Perú ¿Por qué falta el aire? ¿No te molesta nada? No, ya estamos ya, como decís, acostumbrados al trabajo Abajo no puede faltar nada Y la comunicación con la superficie es el único contacto con el mundo exterior ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juanito? ¿Cómo te va? Acá te estoy llamando de 1.200 metros de profundidad de un anexo que tienen acá de seguridad ¿No tienes un televisor? Es como estar en el supernive ¿Qué tal la comida? Nos gustaría registrar en el Record Miner a este comedor como el restaurante más profundo de la galaxia ¿Cuántos platos sirven al día? 80, 90 platos ¿En este nivel? Sí ¿Más abajo hay más comedores? Más abajo, sí ¿Y qué tal se trabaja acá? Bien ¿Sí? ¿No hay ningún problema con la mina? No ¿La sazón sale igual? Sí ¡Buen provecho! Las fajas transportadoras llevan el mineral hacia el elevador principal Que lo levanta a una velocidad de 800 metros por minuto Vamos a regresar ahorita hacia la superficie Este es el equipo más importante de la unidad Es el winche Es el equipo que iza el mineral desde la profundidad hasta superficie ¿Qué carga de mineral están elevando diariamente? En estos momentos 3.000 toneladas por día Pero la capacidad es de 4.000 En esta operación en total trabajan 750 personas Es que se trabaja durante las 24 horas Los que acá se trabajan a Navidad, Año Nuevo, 28 años Así es, así es, así es Sí Trabajamos de forma continuada El mineral es procesado y luego está listo para traerlo al puerto del Callao Y venderlo en el mercado internacional 122.000 toneladas de zinc al año Nos convierten en el segundo productor de este mineral en el mundo Y vaya trabajo que nos cuesta Perforar la cordillera a estas profundidades para sacar mineral Es un trabajo de titanes del cual debemos sentirnos orgullosos Solo una raza guerrera y sacrificada como la nuestra Ha sido capaz, desde tiempos inmemoriables De dominar a la imponente cordillera de los Andes Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!